¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos. Vamos a continuar estudiando la clase de la bioquímica básica de las enzimas como parte de la unidad de competencia de las enzimas en alimentos de nuestra clase de bioquímica de los alimentos. Esto como repaso para poder entrar de lleno en el fascinante mundo de la aplicación de las enzimas en la industria alimentaria. En esta parte 3 vamos a conocer o a repasar la clasificación de las enzimas y la nomenclatura más básica. Bueno, aquí tenemos la clasificación internacional de las enzimas. Como pueden ver, esta tabla nos muestra cuáles son los nombres de las enzimas y tienen unas letras S que significa comisión de las enzimas, es la Comisión Internacional de las Enzimas y se le asigna un número a cada clase de enzima. Entonces las enzimas están clasificadas con base de la reacción que catalizan y se conocen 7 clases. La número 7 es la más nueva, son las translocasas y apenas se adicionaron en el año 2018. Entonces los nombres de las enzimas y su número correspondiente son así como se encuentran en esta tabla. La S1 corresponde a óxido reductasas, la S2 a transferasas, la S3 a hidrolasas, la S4 a liasas, la S5 a isomerasas, la S6 son ligasas y la S7, como comenté hace rato, son las translocasas. Ahora vamos a ver las reacciones que catalizan. En el caso de las óxido reductasas, pues ellas catalizan reacciones donde hay transferencia de electrones o bien como su nombre lo dice, reacciones de oxidación reducción. En el caso de las transferasas, ellas catalizan transferencias de grupos, grupos completos como grupos amino, grupos fosfato, entre otros. Las hidrolasas son muy importantes, sobre todo en alimentos, porque vamos a encontrar mucha aplicación industrial de las hidrolasas, como vamos a ver más adelante. Ellas catalizan las reacciones de hidrólisis también con transferencias de grupos de agua. Luego tenemos las liasas, al contrario que las hidrolasas, las liasasas unen grupos a dobles enlaces o forman dobles enlaces por eliminación de grupos. Luego tenemos las isomerasas, ellas transfieren grupos dentro de la misma molécula. Las ligasas forman enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno por reacciones acopladas al ATP. Y finalmente las translocasas, como ya mencioné, pues ellas mueven iones o moléculas a través de membranas. Las translocasas, la que es nueva es la clasificación, porque ya hay muchas enzimas que se conocían o se conocen por mover iones o moléculas a través de membranas, solo que estaban clasificadas en otras de las clases de enzimas y pues la Comisión Internacional de Enzimas decidió aumentar a esta nueva clase y mandar a varias para acá, varias que no podían acomodarse en estas otras clasificaciones. Vamos a ver algún ejemplo de las reacciones. Aquí tenemos ejemplos, todavía aquí tenemos, aquí están las clases de las enzimas, aquí todavía aparecen seis en este que es del 2002, así es que todavía habrá que poner mucha atención porque en la literatura, pues a lo mejor los más actualizados es del 2019, del 2020, o sea del 2018 en adelante, se empezará apenas a actualizar con las translocasas que son las número 7. Bueno, aquí vamos a tomar esta hidrolasa de ejemplo. Esta hidrolasa es una carboxipeptidasa y fíjense cómo tiene su número S para todo el mundo, porque puede tener otros nombres, otros sinónimos de carboxipeptidasa. Entonces para todo el mundo científico, esta es la enzima 3.4.17.1, es como si se había asignado una matrícula. Y esta enzima en particular rompe enlaces peptídicos. Entonces estamos viendo aquí en la reacción química que cataliza esta enzima un dipéptido. Acuérdense que un dipéptido se forma de la unión de dos aminoácidos por este que es el enlace peptídico entre el carbonilo de este aminoácido que está en negro con el grupo amino de este aminoácido que está en rojo. Entonces aquí va a romper esta carboxipeptidasa ayudada por el agua. Entonces vemos acá dos productos de la reacción enzimática. Tenemos dos aminoácidos libres. Entonces esa es la reacción de hidrólisis, rompimiento de enlaces químicos. Entonces las propiedades cambian, ya no son las mismas propiedades que tiene el sustrato con las, ahora las propiedades que tenga estos aminoácidos libres. Bien, ok, entonces esto es un poco de lo que son las clases de las enzimas. Ahora vamos a ver lo que es una nomenclatura muy básica. En el caso de la nomenclatura, el nombre del sustrato se forma con la terminación asa, por ejemplo, y podemos tener, a ver, vamos a ver, ejemplos que no están aquí. El nombre del sustrato, si es lactosa, su enzima se llama lactasa. Si es maltosa, su enzima se llama maltasa. A eso se refiere esta primera parte, que podemos tener varios nombres de sustratos con la terminación asa, que se llama el sufijo asa, y entonces podemos identificar la enzima y su sustrato porque se parecen sus nombres. De hecho, hasta a veces hay confusión entre los estudiantes, porque el sustrato es amilosa y la enzima es amilasa. Entonces, esto es la misma. Uno tiene que saber identificar por la terminación asa, es la que se va a referir a la enzima. Bien, ahora vamos a ver, acá había puesto yo este ejemplo, la ATP glucosa fosfo transferasa. Este nombre ya está más complicado, porque aquí ya tenemos el nombre del sustrato y además el tipo de reacción que está catalizando. Bueno, y según la comisión de nomenclatura de las enzimas, con este numerito que se le asigna, ¿qué quiere decir cada número? Bueno, el primer número se refiere a la clase transferasa, a la clase, ¿no? En este caso, como es el 2, son las transferasas, pero el primer número se refiere a la clase. El segundo número es la subclase. En este caso tan particular, es una fosfotransferasa. Luego, el tercer número se refiere a la sub-subclase. Y en este caso, en particular, el número 1 corresponde al grupo hidroxilo como aceptor. Y el cuarto número es el sustrato. Y en este caso es la de glucosa como aceptor del fosfato. Entonces, repasando, el primer número es la clase, el segundo número es la subclase, el tercer número es la sub-subclase, y el cuarto número se refiere al sustrato. Entonces, hay un catálogo en el internet, pues, que nos dice precisamente, hay unos números del 1 al 7 o más, nos dice cada número qué significa, igual que estos que están aquí. Entonces, hay que dar con el catálogo, si es necesario, poder especificar qué significa cada número para la nomenclatura del enzima. Bueno, vamos a pasar a ver una base de datos. Esta es la base de datos Brenda, pues, es la carátula. Ahorita no voy a entrar, pero quiero decirles que ustedes pueden buscar en el internet, así, Brenda, base de datos, y que les aparezca esto que está aquí, esta carátula. Y entonces, aquí uno puede teclear el nombre de la enzima, le da el enter, y podemos tener mucha información sobre la enzima en particular que nos interesa investigar. Estas son las enzimas de todos los organismos, animales, vegetales, microorganismos. Entonces, es una base de datos muy interesante que nos proporciona información de las enzimas conocidas, que realmente son muy poquitas las enzimas conocidas del total de enzimas que se considera que deben de existir en el mundo. Bien, con esto terminamos la parte de repaso de la bioquímica básica de enzimas. Cualquier duda que tengan, por favor, comuníquense conmigo.